Buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues después del vídeo que grabamos con el señor Andrés Martínez, pues bueno, como siempre cuando hago estas cosas, ha habido diferentes reacciones y la gente por la calle, incluso también por privado, por redes, por Instagram, por WhatsApp, la gente pues le gusta, te felicita, hay gente que no le gusta, personas que, bueno, dan su opinión, eso es. Este es el motivo principal por el cual yo hago estas cosas, ¿no? Pero luego también hay personas, muchas personas, amigos y conocidos también, que me critican, ¿no? Me critican el no atacar, el no ir a la yugular, no ser agresivo cuando hago estas charlas, ¿no? Decir cosas que podrían comprometer a las personas, no ya comprometer, sino ellos les gustaría que trasladaran algunas cuestiones pues a su manera, ¿no? Yendo de manera agresiva y poniendo en evidencia pues algunas situaciones, pero claro, yo entiendo, lo comprendo, pero el motivo de mis charlas no es esa, yo no soy verdugo de nadie, yo no voy a una persona que accede a hablar conmigo, sea quien sea, atacarla para ponerla en evidencia o intentar dejarla mal, ¿no? Simplemente atacarla, yo no lo voy a hacer eso porque la finalidad de mis charlas, no me gusta llevar las entrevistas porque yo no soy periodista, la finalidad de mis charlas es hacer de enlace entre el protagonista y la sociedad, o entre un suceso y la sociedad, porque yo creo que las cosas se pueden lograr cuando se ven, si las cosas no se ven, no se dan a conocer, no se consiguen, eso pasa con todo, ¿no? Cuando pasan cosas en el pueblo, cosas que no se hacen, cosas que han pasado, cosas que se pueden mejorar, desgracias de alguna familia, infinidad de cosas. Cuando tú lo muestras, puedes ayudar o a lo mejor no consigues nada, pero sale la luz y hay gente que se preocupa. Esa es la finalidad de lo que yo hago, creo. Sí, básicamente es eso, me gusta dar a conocer las cosas y poder solucionar cuestiones que de otra manera no se solucionarían. Y gracias a las redes sociales, a mi afán de protagonismo, a mi narcisismo, pues a veces esas cosas se consiguen. Y yo estoy contento por ello. Ya te digo, yo os comprendo a todos, pero mi finalidad no es hacer de verdú. Yo no soy la oposición, yo no soy ningún partido político, yo solo soy un tocapelotas profesional, eso sí, pero otra cosa no soy. Y nada, quería explicar eso porque muchas veces me pasa, pero a mí me gusta que me pase. Porque me gusta dar de qué hablar, me gusta que me lo digáis en la calle, me gusta que me felicitéis, me gusta que me critiquéis. Me gusta, porque yo de todo eso, pues tomo nota. Creo que todos sabéis que conmigo se puede hablar de cualquier cosa, me podéis decir lo que queráis, porque nunca me enfado, no sé qué os propaséis, entonces os reviento la cabeza. Pero si no, pues yo soy una persona tranquila, pacífica, que charla con todo el mundo y está abierta a escuchar cualquier tipo de crítica. Pero quería aclarar esto, quería aclarar que yo no soy el verdugo de nadie, ni soy oposición, ni soy político. Yo simplemente, pues eso, doy a conocer situaciones de nuestra ciudad que creo que son interesantes. A veces no lo son, porque solo son interesantes para mí, pero igualmente lo hago porque me gusta. Porque he descubierto en esto una manera de pasar el rato, de entretenerme, de entretener a los demás, y además me gusta hacerlo y disfruto con ello. Y nada, quería comunicaros esto. Sabéis que ahora con esto y juguetitos os voy a dar muchísimo más la brasa. Pero bueno, aquí estoy. No os olvidéis de seguirme, seguirme en YouTube, que es lo que más gracia me hace. Y bueno, pues así me motivo más. Seguidme, suscribiros, que no cuesta nada, es gratis. Yo no sé quién se suscribe, no lo veo. Si no es un perfil público, no sé quién es. Si eres mi enemigo, si te caigo mal y no tienes un perfil público, sígueme también. Así estarás informado y podrás criticarme con los demás. Saludos.